¿Cómo saber si un número es primo o no? Pues muy fácil. Para Rocío. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 40, 41, 42, 43. 69, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80. 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. La única manera de saber si un número es primo es dividiéndolo por todos los números hasta la mitad. No hay otra manera. ¿Vale? Entonces, en el examen no te van a poner algo tan difícil que no sepas hacerlo. Te lo aseguro. No te van a poner 53,613. No te lo van a poner. ¿Vale? Y si te lo ponen, empieza a probar. Se puede dividir entre 2, entre 3, entre 5, entre 7. No estaría mal saber cuáles son los números primos de 1 a 100. Y eso es muy fácil. 2 es primo. Por tanto, todos los que dividen a 2, lo que son divisibles entre 2, no son primos. 4 no es primo. 6 no es primo. 8 no es primo. Los pares menos el 2, ya sabemos que no son primos. Entonces, tú miras un número. Y si es par, si no es el 2, no es primo. Punto. 42, 44, 46, 48. Esto es súper divertido. Mientras estás haciendo esto, no te estás drogando. Uy. Vale. 3 es primo. Los múltiplos de 3 no son primos. El 6 no es primo. El 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63. 6, 69, 72, 75, 78, 78, 81, 84, 87, 90, 93 y 99. No son primos. 5 es primo. Los múltiplos de 5 no son primos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y estos ya están tachados. ¿Vale? 7 es primo. Los múltiplos de 7 no son primos. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98. 11 es primo. Los múltiplos de 11 no son primos. 22, 33, 44, 99, 68, 99. 13 es primo. Los múltiplos de 13 no son primos. 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91 y ya he llegado al 100. 17 es primo. 17, 34, 51, 68, 85 y ya me paso. 23 es primo. 46, 69, 92, también está tachado. 29 es primo. 58, 19, quería decir. 19, 38, 57, 76 y 95. 23 es primo. 29, 29, 58 y 87. Entonces, 37 es primo, 31 es primo, 41 es primo, 47 es primo, 43 es primo, o te los aprendes de memoria o haces esto en el examen. Pero es que no te van a poner números tan difíciles, no te los van a poner. Tienes que saber cuándo un número es primo dividiendo. Puedes dividir entre 2, entre 5, entre 3, entre 7, entre 11. Vas dividiendo hasta que lo encuentres. No te van a poner.